Como cada tres meses nos reunimos a presentar las predicciones, la pronunciación de junio, esperemos que sean mejores. Vamos a comenzar con el sector externo. Algo positivo, no sin sorpresa, pero ha sido positivo, es que frente a pronósticos anteriores que la economía mundial iba a ser afectada, el crecimiento se mantiene bastante vigoroso, podemos ver que incluso frente al último reporte de inflación, el crecimiento mundial para el año ha mejorado, tanto para el 2024, para este año, como para el próximo, y ahí tiene que ver mucho, si vamos al siguiente cuadro, Estados Unidos, que la economía se ha mantenido bastante más resiliente de lo que se esperaba, a pesar de las altas tasas de derechos que tienen, la economía se mantiene bastante dinámica. En el caso norteamericano, hemos subido la proyección de crecimiento de 1,2 anual a 2%, el caso de Eurozona, si hay un ligero descenso, y también el caso de China. En la economía norteamericana, que es casi una cuarta parte del producto mundial, la que viene, si quieren, reflejándose en este crecimiento del mundo mayor. Si vemos ahora, Estados Unidos, el crecimiento trimestral, como se puede ver, bastante fuerte, más alto que incluso en periodos más recientes, incluso está apareciendo a periodos anteriores realmente a la crisis, en cuanto a aumento de crecimiento potencial de productividad, etc. La tasa de interés federal, que tiene una reunión el próximo miércoles, el miércoles que viene, hasta ahora se mantiene en 5.50. En la última proyección que hicieron los miembros del Comité de Oprese de Mercado Abierto de Estados Unidos, los que fijan la tasa de interés, se esperan tres reducciones en el año, es decir, que tendría en 4.75, como pueden ver ahí, y que coincide también con la tasa que tienen los mercados actualmente. Como pueden ver, en gran medida por el vigor que viene mostrando la economía norteamericana, la proyección de tasas a fin de año, que es la que viene ahí, ha ido subiendo para el caso norteamericano. Es decir, el mercado que antes ha anticipado un mayor número de reducción de tasa, por lo que está esperando, solo tres. Vamos a ver, hace un mes la gente creía que podían estar, estos puntitos que van a poner el miércoles, que tal vez era 4, ahora regresó, les sería 3. Pues realmente, en todo caso, si no hubiera 3, serían 4 reducciones, no sería 4.75, sería 4.50, la tasa terminal de Estados Unidos, este año. Si vamos a las economías desarrolladas más importantes, podemos ver que ninguno de ellos ha comenzado todavía el decenso de sus tasas de interés. El Canadá tuvo una reunión la semana pasada, el caso gradiense probablemente es el que se espera que reduja tasas antes, pero todos ellos se están manteniendo básicamente en los niveles que tenían, como pueden ver, al fin del año pasado. Bueno, continuamos, vamos a nuestras cifras, la anuncia comercial, el superávit que tuvimos el año pasado fue excepcional, 17.400 millones de dólares, este año en nuestra proyección de reporte de inflación es algo menos, 15.500 por, básicamente, exportaciones que se habían afectado ligeramente, puede ver ustedes ahí, en el caso de productos tradicionales, el proyección de descenso, esto puede corregirse en el reporte de junio, pues el precio del cobre hoy día está superando 4 dólares la libra, y el precio a diciembre de este año del cobre está alcanzando 4.2 dólares la libra, es decir, el nivel es más alto de lo que se ha tenido, tanto este año como la mayor parte del año pasado. Y para el próximo año esperamos un superávit a 1.16.400 millones de dólares. Comer por el lado externo, más bien tiene una abundancia en la balanza comercial con superávit bastante altos. Si vamos ahora a la cuenta corriente, puedo ver que el año pasado tuvimos un superávit en la cuenta corriente, o sea, incluyendo bienes, servicios, hemos tenido un ingreso mayor de dólares por alcance al ido, este año esperamos un ligero déficit de 0.5, muy inferior al promedio que hemos tenido en los años anteriores, como pueden ver allí, y el próximo año 0.9. Si comparamos el déficit de Perú frente a los otros países, puedo ver que, excepto para el caso de México, que se espera una situación muy similar a Perú, ligeramente más alta, el caso del peruano está bastante más bajo que los otros países. Sería bueno comparar también esta cifra realmente con la que teníamos antes, en 2022, en que se llamamos un déficit de cuenta corriente de 4% del producto. Continuemos a probar. La teoría económica nacional, estamos manteniendo básicamente nuestra proyección de crecimiento que teníamos en diciembre, la cifra que ha salido de enero ha sido ligeramente más alta, punto uno de la que esperábamos, pero en todo caso, si hay que hacer un ajuste, lo haremos ya en el reporte junio. A destacar acá los resultados que ya se tienen completos del año pasado, por ver cuánto afectó el clima. A esto poniendo algo en el pecuario y supuesto agrícola, pero el efecto sería mayor. El clima afectó particularmente el segundo semestre. Y no era el niño sin temperaturas altas. Debería, si quería el niño. Vamos, vamos, vamos. No tenía mucha más allá en el promedio. 2.8 o 2.9 grados más alta. Que afectó rendimiento de cultivos. Afectó pesca. El caso del sector agropecuario cayó casi 3%, el caso del pesca casi 20%. Esperamos que este año se recupere. Estamos poniendo de un 300 sector agropecuario de 3,5. Es cierto que en enero el sector agrícola cayó casi 4% y el agropecuario 2,9. Pero esperamos una recuperación este año. Ciertamente todos los pronósticos ya no lo he incluido. Está declarando directo en directo el presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, presentando su primer reporte de inflación 2024. Es la primera vez que el presidente se pronuncia asegurando y manteniendo básicamente lo que decía en diciembre del año pasado. La economía primaria crece este año 3% y se explica en la continuación qué es lo que va a pasar con los sectores económicos. El crecimiento de 3,1% este año y 3% el próximo. Y eso nos da pues el crecimiento que mencionábamos, 3% para el producto de este año. Si vemos los puestos de trabajo formales, ha estado creciendo un ritmo de 0,7, 0,6, menor que los periodos anteriores. Pero eso es por el empleado agropecuario también. El caso de Lima sigue creciendo a tasas similares a los meses anteriores. Es el empleado agropecuario el que ha sido severamente afectado. Y lo podemos ver en el siguiente gráfico. Pueden ver que los puestos de trabajo formales del sector agropecuario han caído casi 100.000 desde septiembre, comparado con los meses anteriores, que es una cifra bastante importante. 100.000 personas que pierden su ingreso, 100.000 personas que demandan menos bienes. Y de ahí es parte del efecto negativo que vimos en el producto y el consumo del año pasado. Con pesca, obviamente, sale algo similar, pero en manitudes menores. Lo que está explicando hace, es antes el presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, es que el sector agro no ha tenido un año en el 2023. Se han perdido 100.000 puestos de trabajo del ámbito informal, que justamente son aquellos peruanos que gozan con ciertos beneficios, como vacaciones, como una CTS, como un seguro, por ejemplo. Lo que ha mencionado ahora es que justamente esta caída del empleo formal es lo que ha explicado también un menor ritmo. Si bien es cierto, hay un crecimiento del empleo formal, no es un problema a comparación de lo esperado justamente por el sector agrícola. Vamos a continuar escuchando la exposición. La primera exposición del presidente de Reserva, Julio Velarde, aquí en las oficinas del centro de Lima. En cualquier momento regresamos con ustedes, compañeros. La inversión privada cayó 7,2 y la inversión está ahí en un momento. Esperamos que crezca 2,3 este año, que es superior al crecimiento que esperábamos hace tres meses. Y para el próximo, si matemos los niveles de crecimiento, y vamos a ver la inversión en un momento. Inversión privada, la inversión residencial que cayó fuertemente el año pasado, esperamos que este año crezca levemente 1,1. Realmente, acá no tenemos el gráfico, pero si vieramos la evolución del sector de construcción, creció fuertemente después del COVID y ha regresado a la tendencia que ha tenido durante los últimos años. En el caso de la inversión minera, que cayó 13,3 el año pasado, esperamos un crecimiento de 7,8, e inclusive con, digamos, una actitud más positiva de varias empresas mineras podría ser algo mayor, para que dispenda realmente de los mineros, y si sería realmente una diferencia frente al año pasado, con respecto a mejores perspectivas que creían tener ellos. Y la inversión no minera, que cayó, esta es la no residencial, la que no tiene que ver con minería, que cayó 2,7 el año pasado, esperamos que llegue a 2%. Este menos 2,7 y 2% es el que responde a las otras empresas en el encuesto, que no son ni mineros ni residenciales. Y el próximo año estaría siendo 2,6. Acá también podría haber algo de un seso alcista que pueda confirmarse en la reposificación del próximo año. Inversión pública, frente a la caída que hubo en los no locales, estamos esperando ahora un crecimiento, en los subnacionales, y que la inversión pública en conjunto crezca a 4% frente al 1,4 del año pasado. Yendo ya a finanzas públicas, hemos tenido que el año pasado hemos cerrado con un déficit de 2,8, superior a la regla fiscal, a febrero, enero estaba el déficit, último 12 meses, no enero, último 12 meses 2,6, febrero 3%, pero tanto por la recuperación socioeconómica, mejores precios minerales, como comentaba antes en el caso del cobre, como también el control de gas puesta, poniendo las cifras que haría la regla fiscal del 2%. En todo caso, esto podrá variarse cuando tengamos más información, que sería el segundo semestre. Y para el proceder estamos proyectando 1,5. Son déficits frente a otros países que son relativamente no tan altos, por ahí el caso de México, pongamos, que se espera 5,4 para este año, casi 6% para este año, no es que sea bajo 3%, lo que digo es que tampoco es inusualmente alto, ¿no? Si vamos a la siguiente, pueden ver que la explicación del déficit ha sido básicamente caída de ingresos corrientes. La menor actividad económica del año pasado, los precios minerales, que no estuvieron tan buenos, repercutió en esta caída de ingresos fiscales, que ha sido 2,4 de producto. Es decir, si no hubieran caído los ingresos fiscales, el déficit no hubiera sido 2,8, perdón, 2,6, sino 2,8, sino solo 2,4, claro, 0,4. Los gastos no financieros básicamente se mantuvieron, reduciéndose ligeramente, incluso frente a 2022. Este año estamos esperando también que se vendrán controlados frente al producto y hemos puesto las cifras que le hemos dicho, ¿no? Si vamos a la deuda del sector público no financiero, podemos ver que estamos esperando para este año un poco menos del 33%, y que es una cifra menor que la que de otros países. Antes, Chile y Paraguay tenían una deuda sobre producto más baja. Ahora, la nuestra es menor y bastante menor que países como Brasil, que ya casi a 90%, ¿no? y ni habla de países desarrollados. Seamos a los bonos soberanos. Una cosa interesante es cuando los bonos han sido muy bajos, porque los bonos norteamericanos han estado sumamente, la tasa de tasa ha sido sumamente baja de los bonos norteamericanos. Como en todo el mundo, al subir las tasas de interés, en el mundo han venido subiendo los bonos del Tesoro, y en este momento están pagando 7%, si bien es menos lo que pagamos, que antes en diciembre del 2022, que 8%. Y la evolución ha sido relativamente estable en los últimos dos meses, como pueden ver ahí en el gráfico. También un punto a destacar es, esto creo que ya lo he mencionado antes, esta idea que tiene reivindicado los bonos peruanos frente a otros países. Miren ustedes, Colombia, pongamos que ha tenido pico en un movimiento más alto que el que tenemos nosotros, ¿no? Yendo ya a la política monetaria, la tasa de interés de gerencia se mantuvo en 6.25, este mes. Lo que bajamos fue la tasa de encaje y la tasa de referencia real, o sea, el total de fideinflación es el de 360, pero lo dejamos un momento con más calma. Sigamos. Como pueden ver, la tasa de interés del Perú ha sido la más baja frente a los últimos cinco años. Desde el COVID, hemos estado con tasas bastante menores que en los países. cuando hemos subido nuestras tasas, también hemos subido menos que otros países. Y todavía nuestras tasas con el descenso, el descenso de otros países como Chile, se mantiene todavía por debajo de ellos. Chile todavía en este momento está así en punto básico por encima de nosotros, y me habla de los otros países. Y si debemos ahora no la tasa nominal, si no descontar esta inflación, también es la tasa más baja frente al resto de la región, países como Colombia tiene una tasa real casi de 8%, Brasil 7.5, y el que más se nos aproxima, Chile, con 4.25. El tipo de cambio, como ha sido que la región en Perú, es bastante estable. Desde 2019 hemos preciado solo 4.5, y hay bastante menos en otros países, como Brasil, se ha preciado más de 100%, México, Colombia, casi 100%, China. El siguiente puede volver a intervención cambiaria. ¿Ve a mencionar algo? Un poco por explicativa reducción rápida de la tasa de interés, que no incide en lo que hacemos nosotros, pero lo comento, en la presión en monedas con el peso chileno, el sol peruano a comenzar el año fue sumamente fuerte, entre el 31 de diciembre y el 3 de enero, estamos depreciando 5%, o sea, si era usted, es un ritmo anual de más de 50%, estimamos que el efecto de traspaso del tipo de cambio de inflación puede estar cercano a 0.1, en ese caso es de 13 a 5%, incide en inflación 0.5, si era 20, incide en inflación 2%. Entonces, si tenemos una preocupación, cuando vemos que eran factores fundamentales de intervenir, estimamos con fuerza, después de que se apreció el 5% en febrero, ahí puede ver usted las cifras, y finalmente ahí se ha apreciado, pero antes puede haber nuevamente algunos ataques, conforme nos acercamos a esta serie, pero es de esperar, creemos que es parte de la narrativa, que esos ataques van a producirse, veremos cuándo intervenimos, etc., no necesitan tener que producirse, muchos de los que apostaron fuertemente por depreciación, digamos, a comienzo y febrero, han perdido bastante, pero después regresar, en el caso de Chile, traerá a apostar, está depreciándose casi, más de 11% los precios 45 días del año, ellos no han intervenido, en parte se acalmó en el mercado después, pues lo que sí quiero incidir, es que no afecta nuestra decisión de tasa de interés, hemos intervenido precisamente, porque no queremos que afecte política monetaria, hemos intervenido porque si no interveníamos, el efecto de depreciación sobre inflación iba a ser más alto, y la tasa de interés no podía bajar, siquiera, hemos tenido periodos anteriores, en que la tasa del banco está en estado 1% por la jornada del FED, probablemente va a haber cierta volatilidad del camino, pero una vez, digamos que si estamos nosotros en 4, el FED en 4 o 5, la presión de petróleo sería 0.5, nada, una vez que se estabilice, es el camino donde puede haber cierta volatilidad, pues quién sabe, no podemos saber bien el mercado, ¿no? Bueno, de repente me he tenido demasiado una cosa que no es tan importante. La posición de reserva es bastante sólida, estamos en 5.000 millones, proporción de productos más alta que en otros países, eso también facilita que podamos intervenir de una manera creíble, como frente a deuda de corto plazo, frente a a casi cualquier indicador realmente tenemos un nivel más que bastante alto, bastante positivo de reserva. Vamos a la inflación, la inflación que había obligado, para entender, el rango meta en enero, en febrero tuvimos una inflación que era más alta, casi el doble, un poco menos que el doble de la inflación por los últimos 20 años. es cierto que probablemente sean efectos transitorios, bueno, son transitorios, tarifa de agua que subió, subida desde el año, no esperamos que suba otra vez, pollo que subió, si bien siempre puede haber sorpresas, ya estamos esperando que este mes mismo vaya a corregirse parcialmente, y dos sorpresas por estar hablando de posibilidad gritarial que probablemente parece haberse anticipado, en algunas zonas más engracas y formales de apoyo, pero estamos confiados y vamos a ver la proyección de inflación en un momento en que vamos a llegar a una inflación más baja, pero obviamente siempre hay sorpresas. El año pasado esperamos una inflación más baja pero dos sorpresas de alimentos, una primera que le he comentado ha sido esta mayor temperatura que afectó cosechas, ustedes lo vieron en el caso del limón fue el más obvio, subió un 90%, el limón no pesa nada pero cuando una cosa sube 100%, eso que es pequeño termina siendo importante cuando no tiene inflaciones de baja se alcanan 2 o 3%, y el otro fue el gripe ayer que afectó la producción de pollos y huevos y que también era inesperado, sí, eran choques de oferta digamos, probablemente la inflación hubiera estado más en el que el rango antes. Lo que pasa nunca se puede escaltar este tipo de sorpresas, estamos confiados en que la inflación llegue al rango pero siempre es bueno cantar victoria después que se ha conseguido todo el efecto, ¿no? Un punto importante sí es que frente al mundo, Europa y las Américas diría yo, nuestra inflación nunca llegó a niveles tan altos, el eurozona llegó en octubre 22 al 10,6%, en Estados Unidos como puede ver usted llegó a 9,1%, en toda la región excepto en México llegó a niveles más altos que en Perú, en Perú el máximo fue 8,8%, en México fue 8,7%, y como puede ver en Perú la inflación está similar a la que tiene Estados Unidos en este momento, y la co-inflation vamos a ver un momento y la inflación subyacente está menor que la que tiene Estados Unidos está igual a la eurozona igual que la de Canadá o sea la inflación que refleja más política monetaria si se quiere es que excluimos alimentos y energía está sí a nivel realmente lo que están teniendo los mejores países del mundo en cuanto a la inflación y esperamos que esto continúe esta inflación ha ido bajando en desgraciadamente en febrero no desgraciadamente en febrero se maturó a nivel de enero nos iban bajando están en 2,7% esperamos que conforme la inflación vaya bajando también esta inflación vaya bajando pero es un proceso continuamos por favor y para este año estamos aprovechando una inflación de 2,2% y para 2025 2% estamos confiados en que llegue solo que acá hay que recordar desde que tenemos metinflación nunca hemos tenido un periodo de inflación tan fuera del rango no solo Perú Alemania de la inflación que no tenía fue la segunda guerra mundial o sea ha sido teniente alta la inflación para muchos países y nunca la inflación también está en un periodo tan dado y saneadas entonces uno tiene que ser prudente a la larga realmente el crecimiento está marcado porque la iniciativa está condonada y la carencia de este banco central siempre ha sido ser sumamente prudente y estamos siendo prudentes en esto bueno y eso sería todo estoy visto para sus preguntas gracias presidente vamos al inicio a la rueda de preguntas por favor levantan la mano para poder presentarlos iniciamos con Valeria Fuertes ¿qué tal doctor Velarde cómo está buenos días estamos en vivo para RDP tenía algunas consultas para usted bueno mantenemos el crecimiento para este 2024 de 3% sin embargo hace algunos días el ministro Arista había mencionado en una entrevista que era insuficiente ¿no? y por allí crecer 2.5 3.2% para este año 2024 todavía era insuficiente ¿usted va en esa misma línea? le tomo la palabra usted ha dicho ha mencionado hace instantes nada más refiriéndose a la inflación no cantemos victoria ¿hay factores que podrían hacer que el crecimiento del 3% no sea el 3% sea menos o sea más ¿cuáles son aquellos factores que de repente podrían mover esa brújula doctor Velarde en algún momento también como segunda pregunta usted habló de lograr esta meta fiscal ¿no? del 2% por ahí mencionaba usted los gastos corrientes el MEDS ha mencionado hace esta semana nada más que hará recortes de gastos irrelevantes ¿no? poda, poda y poda dijo el ministerio de economía ¿será suficiente esta situación? doctor Velarde ¿cuál es su opinión? gracias vamos a la la fecha tiene dos partes una de crecimiento es sumamente bajo 3% o sea hay que recordar que creciamos a tasa superior al 6% entre 2008 y 2014 la idea sería registrar eso si quiero hacer la comparación cada o muchas veces en este siglo hasta 2014 Perú Panamá República Dominicana eran los países que más crecieron Panamá República Dominicana están en otros países que más crecen nosotros más bien nos hemos quedado obviamente es bajo pero es un proceso es un proceso que se va en el tiempo de confianza tranquilidad etcétera ¿no? un punto a destacar tal vez sea hubiera tenido cifras de repente no la tengo acá en la mano pero en 2008 2014 no solo fue el periodo de mayor crecimiento también de mayor inversión minera o sea no la producción crece después pero el momento de inversión es el que puede innecesar muchas veces bastante ¿no? por último la segunda parte su primera pregunta el sesgo probablemente sea el alza pues hay que ver en todo caso en materia de esta proyección es 3% en junio si efectivamente se dan más indicadores podemos corregirla pues el sesgo en este momento sea el alza no solo decimos nosotros lo están diciendo varios bancos de inversión que como usted fue visto todo se ha ido subiendo su presión de crecimiento del año ¿no? antes consideraba que el 3% era una cosa que estaba no sé consumiendo alguna droga el Banco Central el Ministerio de Economía ahora todos más bien se han agregiado a niveles muy parecidos ¿no? la otra era la otra pregunta la otra pregunta era sobre el cumplimiento de la regla fiscal espero es tema fiscal o sea así como sería inadmisible que el ministro me diga cuando subir la tasa de interés yo no puedo recomendarle cómo ajustar gasto o impuesto ¿no? y creo que lo va a cumplir es una persona experimentada hay que recordar que ha sido viceministro Hacienda muchos años o es una persona con bastante experiencia conoce bien el Ministerio y si es consciente que el déficit tiene que controlarse ahora decisión eso hay que verlo conforme pase el tiempo creo que su intención es el 2% pero habrá que ver pues en agosto o septiembre si efectivamente el 2% puede cumplirse ya que no uno dice las cosas ingresos parecen ser positivos eso es bien importante mencioné el precio del cobre ahora encima es 4 horas libre la recuperación misma en la actividad económica que va a ayudar realmente a tener mejor esa ingresión pero es campo del mes probablemente gracias presidente continuamos con Marco Aquino de Reuters gracias Julio Garre gracias se ha revisado la meta de inflación para este año le he mantenido a 2.2% yo quería preguntarle la proyección la proyección quería preguntarle cuando se estima que se convergería el rango meta de la inflación en que mes podría entrar dentro del rango meta y la otra pregunta es en la decisión de mantener la tasa de interés la semana pasada quería preguntar si tuvo que ver mucho demasiado o poco el factor que se ha moderado digamos el tema del niño del fenómeno del niño y si y si es así quizás no sé también el fenómeno del niño o los efectos se han moderado a estas alturas en el crecimiento económico gracias en todos los comunicados último problema en Italia siempre decíamos que esta reducción cuando es una reducción no implica una reducción siguiente de tasa de interés pues no solo eso a pesar de lo que he visto en algunos comentarios el mercado mismo está asumiendo que ha sido pausas porque está la mayor parte de los bancos asumía y sigue asumiendo al menos una buena parte de los bancos no tenemos una encuesta todavía de lo que piensan todos que la tasa de 4,5 si reducíamos todos los meses la tasa hubiera sido 3,75 o sea ahí implícito estaba en el mercado que tenía que haber pausas cuando no se sabe ahora los mercados casi siempre son sorprendidos cuando uno cambia de orientación la primera bajada la primera subida sorprende a los mercados pues eso es normal o la primera pausa sorprende a los mercados pero eso es normal pero está incorporado en su proyección anual que tenía que haber pausas ¿no? o sea no ha habido tanta sorpresa no realmente creo que el factor prudencia es el importante y a Rosario en Caja que estábamos dando la señal de que si conseguimos que la política monetaria en principio se irse flexibilizando solo que vamos a proceder con cautela simplemente ¿no? y el mercado sigue esperando nosotros no hacemos proyección de tasa de interés como se dan los bancos centrales pero el mercado sigue esperando que la tasa sea 4,5 en principio para diciembre y sea 4% al final del primer trimestre del próximo año ¿dónde estará el resto de la región? probablemente todavía tenemos la tasa más baja en la región al fin de año pues no sabemos porque depende de otros bancos centrales obviamente ¿dónde estará el FED? no se sabe si bajara tres puntos básicos como estábamos poniendo nosotros o ellos perdón de su proyección estarían en 4,75 4,50 4,65 4,65 pero también depende los datos que ellos vayan viendo o sea los bancos centrales podemos estimar que a pasar dependemos realmente de cómo evolucionan los datos conforme avancen los meses ¿no? Gracias continuamos ahora con Fabiana Sánchez de Perú 21 Buenos días con todos sí tenía unas cuantas preguntas recientemente en el Congreso se aprobó una norma que deroga esta ley que frena la minería ilegal ¿qué impacto tendría esto en la inversión minera estimada? y en cuanto a inversiones ustedes han modificado al alza su proyección para la inversión privada de este año quería saber si podría darnos mayores detalles y por último en el Congreso están tratando de debatir un séptimo retiro de los fondos de las AFPs ¿no sería mejor priorizar en este caso una reforma tal como lo han señalado algunos organismos como el FMI y la OCD? Muchas gracias Cualquier organismo es un sistema de pensiones o sea las pensiones son para la vejez no son para es el mecanismo para la vejez y todo el mundo llega viejo estoy seguro de eso no casi no se crucifica y no conozco una persona seria excepto algún multa liberal puede en un momento defender que por qué hay sistema de pensiones cada uno debería hacerlo por su cuenta pero en general casi todos creen que el sistema de pensiones debe mantenerse y si ya las pensiones son muy bajas su retiro implica que incluso las son más bajas todavía porque hay un fondo menor y en la minería estimamos cerca de 2 millones 350 mil onzas de oro ilegal ahora afectará directamente la inversión eso no lo sé cuando no sé cuánto hay zonas empatadas que son empresas mineras formales que están viendo afectadas a matar a sus trabajadores etcétera o el de estar habiendo mafias ahí realmente están otra parte del territorio y que son sumamente violentas pues no tengo un estimado de cuánto afectará la inversión la inversión más grande es de cobre es cierto que hay algo informal pero es muy pequeño la idea de la información va a ser el tenor que afecta la inversión sí no creo que cambie las cifras globales obviamente es un efecto negativo no tiene la economía para decirlo digo que una persona maltrate a un niño no afecta a la economía pero es intolerable ¿por qué modificaron la provincia de inversión de las cifras de mineras por las cifras por dos factores primero la minería lo comenté ya en el reporte de inflación anterior cuando se ha hecho entrevistas a la empresa mineras sí tenían proyectos de inversión más grandes la nueva parte de un filtro es cierto o sea ampliación de minas existentes pues ha sido básicamente encuesta que hemos hecho de caso de minería el caso compañero es directo en directo está declarando el presidente del banco central de reserva explicando por qué se ha corregido al alce de si va a haber más inversión minera este año en nuestro país esperamos que ahora haya habido transferencias que vaya mejorando este proceso conocemos de varios conocemos de varios proyectos realmente para para llena que están nuevamente esperando miles de casas entonces es por eso que llegar y la otra creo que es la recuperación la confianza ligado a que ven una mayor demanda o sea el mismo crecimiento de 3% que la que valera fuerte es que va a ser más alto implicaría realmente un mayor deseo de invertir en principio lo que mencionaba el presidente Julio de la tarde justamente que el año pasado se previo una caída de 13.3% en la inversión minera y que este año se espera crecer 7.8% hay bastante optimismo por parte del sector privado sobre todo del sector extractivo que es la minería en nuestro país sin embargo lo que él ha criticado frontalmente ha sido la decisión del Congreso de la República de haber aprobado este decreto legislativo 1607 perdón de haber derogado el decreto legislativo que promueve la minería ilegal si bien es cierto él dijo que es una mala señal es lo que ha mencionado justamente el presidente Julio Velarde respecto al tema del pollo también se ha pronunciado el tema del pollo y ha dicho que esto y espera que se corrija este mes de marzo que por allí había de repente algunos riesgos de aparición de gripe avial algo que se ha disipado hasta el momento es lo que ha mencionado hasta el momento Julio Velarde en la ronda de preguntas regresamos con ustedes compañeros directo en directo RPP Noticias señor presidente siempre cuando hablamos de temas de inflación siempre hablamos un poco negativo en términos generales no ustedes sino como que la economía se va a caer pero en el Perú vivimos mucha expectativa con el aeropuerto de Chancay la ciudad aeropuerto del Callao Jorge Chávez la línea 2 la línea 3 que ya están en planes otras inversiones eso va a afectar a los niveles inflacionarios va a reactivarse la demanda interna va a afectar la economía a favor o en contra ¿cuáles serían más o menos ustedes es brujo pero usted si tiene expectativas por los estudios que constantemente el BCR realiza el crecimiento que estamos estimando está muy cerca de la potencial o sea no debe causar mayores presiones impresionarias lo ideal sería crecer más y que además el potencial sea mayor que parte reforma es lo que uno uno viene hablando siempre no, no vemos que cause presiones impresionarias no vemos realmente que va a ser una cosa que genere tal demanda tal presión de demanda que afecte a presión absoluto ¿no? Gracias Continuamos con Buenos días señor Velarde buenos días con todos en primer lugar una consulta sobre la recaudación de este año ¿cuáles son las expectativas? mi segunda consulta es sobre el crecimiento ya ha salido el reporte de línea y indica que en enero creció 1.37% la economía ¿cuánto hay una expectativa de cuánto sería creciendo en el primer trimestre ya se tienen datos al respecto y otra pregunta respecto a unas decisiones del Congreso en el Congreso se están planteando derogar la ley Servier ¿qué opina al respecto? Gracias no sé no es que esté con la presidencia del Congreso no sé si el mejor mecanismo es de servir eso no quiere decir que esté de acuerdo con la derogación porque no se tiene con la o sea no somos una máquina que ha procesado toda la cosa hay un problema de organización hay un problema realmente no tengo conocimiento suficiente entonces nosotros cuando no sabemos decimos no sabemos a diferencia de otros me he reunido con la Servier es un problema bien grande bien complejo que realmente sin conocer suficiente no creo poder desarrollarlo se necesitan unos números meritocráticos se necesitan promociones pero cuál es el mejor mecanismo de lo que no sé la otra pregunta es la trimestral sí estamos bueno primero más ligera sorpresa el crecimiento y en el trimestre estamos esperando un crecimiento de 1% respecto a la recaudación ¿cuál es la expectativa para ese estamos esperando que crezca 6,5 los 6 corrientes del gobierno que puede en una progresión con el precio de cobre anterior puede cambiar mucho gracias continuamos con Clorinda Flores de Correa señor Velarde buenas tardes usted manifestó que la economía hay mayor optimismo que la economía tiene un sesgo alza probablemente sea porque mejoren ya las condiciones climáticas para la pesca y el agro además también la construcción al parecer ya empezó a recuperarse enero febrero no sé si ustedes podrían como a veces se conocen los números mejor que nosotros podría crecer el PBI en el 2024 3.5 3.4 o sea tomando en cuenta el precio del cobre cuando veamos la cifra enfrentar en junio hasta ahorita nuestra posición oficial es 3% el sesgo sería probablemente al alza pero todavía no podemos enfrentar nuestro número oficial es 3% en junio puede ser distinto pero teniendo en cuenta también que usted dice que en Canadá los mineros a pesar de esta norma del congreso que los mineros están con mejores ánimos por tanto la minería es la que impulsa más la inversión a nivel del sector privado actualizamos cada cierto tiempo pero no son públicas actualizamos públicamente cada tres meses perdón gracias continuamos con Juan Carlos Portilla de Latina buenos días arrestando un poco su capacidad de ir a otros ámbitos ya que se hablaba del tema de la AFP el tema digamos en el congreso no solamente es la AFP es la reforma del sistema de pensiones sobre qué bases debería o qué bases debería considerar la comisión del congreso que se encarga de este tema es decir sobre qué bases tendría que trabajar para reformar el sistema de pensiones que sea en todo caso exitoso en el país gracias gracias bueno la pensión puede ser obligatorias o voluntarias cada uno de los países ha optado que sean obligatorias porque voluntariamente la gente no ahorra cree que siempre va a mejorar la cosa que o incluso se ahorra se mete en malas inversiones nuestro hijito estudió para chef hay que hacerlo en su restaurante entonces el padre se queda después pobre entonces es preferible que sea obligatorio segundo la discusión es sistema de reparto payas y go o cuentas individuales en el mundo para los que están partiendo casi de cero tengo un legado importante está haciendo cuentas individuales incluso países donde hay sistema de reparto como Suecia Holanda Alemania están discutiendo ahora están comenzando a producir cuentas individuales la cuenta individual la ventaja es que no desfinancia el presupuesto la desventaja que eso sería complementar si viviéramos 140 años que no alcanzar lo que tenemos o más que trabajar más pero eso es difícil saber en principio debe ser cuentas individuales que creo que es el mejor sistema y obligatorio y ya después son casi detalles probablemente como había ahora puesto en Chile 10% es muy poco ahora que la esperanza de vida sigue creciendo todavía no sé que la gente se retire mucho más tarde puedan tener que estar descontándose algo más del sueldo para que el fondo de presión no va a alcanzar en Chile están subiendo a 15 exactamente los temas de reparto incluso europeos supere el 15 científicamente aquí estamos en 10 que se contribuyen pero es un proceso para que va a tener que hacer un cambio poco a poco pero eso es casi lo fundamental lo demás ya son casi detalles lo esencial ese creo que es el esquema y hemos propuesto para el caso del sistema público que también sean cuentas individuales pero como no hay la plata que sean cuentas virtuales o sea cuentas nacionales que es el punto de rendimiento como el de bono de tesoros etcétera pero eso es básicamente lo que tenemos gracias continuamos ahora con Cristian Silva del comercio queda el señor Velarde gracias en cuanto al empleo agrario mencionado que hay las caídas de 100 bueno mensual alrededor de más de 100.000 empleos ¿cuál es la expectativa de recuperación en cuanto al sector agrícola y también en cuanto al tema de los jobs panamericanos donde Lima fue seleccionada ¿cuál es el impacto que podría tener esto sobre la inversión privada tomando en cuenta el efecto que tuvo para los jobs del 2019? no hemos hecho el último no hemos hecho también un estudio no hemos visto un estudio impacto de la fuente 2019 tampoco pero no hemos hecho el estudio es el primero donde está el sector agropecuario lo que está cayendo es casi 100.000 en el último mes el negocio malo en el agropecuario ha caído casi 4% no en el agropecuario sino en el agropecuario casi 4% se está esperando que conforme el clima se normalice las cosechas pueden ser mejores y vamos a tener realmente que sea de mala manadura para las cosechas en la previsión que tenemos para la agroexportación que es donde ha caído más esto que crezca 3,3% la producción de este año y 4,6% el próximo el año pasado cayó 4,8% la producción de agropecuario para exportación o sea con esto de agropecuario gran parte de empleo y ojalá que Chay Mochic y ojalá que Majes ojalá que Chineca pueda salir y este día usted tiene una demanda y demanda bueno todavía más importante lo menciono porque o sea el empleo formal agrícola entre 2009 y 2019 antes del cambio de la guerra crecía 9% por año o sea un ritmo impresionante pero ahora debe tener expansión de la frontera agrícola hacia el fin de la guerra al parecer no tenemos tenemos una consulta de Juan Carlos de Panamericana Jorge Madico de Panamericana ¿cómo se está? ¿qué tal? ¿cómo están todos? tengo dos preguntas dirigidas a usted señor presidente la primera es que si esta corrección en el precio de alimentos como el pollo y también el transporte local como usted ha mencionado finalmente tendrá un impacto significativo en el bolsillo de los peruanos recordemos que disminuye la tasa de inflación como lo ha señalado en noviembre de 2023 en enero de 2024 pero continúan estas demandas de aumento del segundo mínimo como ya lo ha descartado el ministro José Arista y una segunda consulta justamente también el ministro José Arista de Economía está intentando dialogar con los congresistas para evitar un nuevo retiro de las AFPs que finalmente es una inyección de dinero líquido a los trabajadores del sector formal que entiendo que son reducidos pero lo son y si este esta nueva liquidez que podría ingresar tendría un efecto retractivo de la infracción o en cambio la podría aumentar muchas gracias comenzar por el final no, no creo que tenga mayor impacto en el escenario la autorización para el retiro va a ser la gente que probablemente ya tenga ingresos más o menos que no necesita para ir para ir al ahorro necesariamente vamos a ver cómo queda porque hasta ahora hay propuestas que están acotadas los que están seis meses empleados o sea es difícil ahora estimar porque no sabemos cómo queda la norma y si sale peor si sale y cuando salga cómo queda cuántas hasta ahora está cuatro UIT la que más prima pero para la gente que está desempleada seis meses si cambia eso depende mucho de eso para saber cuánto podría ser pero en principio no creemos que sea mayormente inflacionario lo otro si me aprovecho para acontecer la prioridad parte de la mejora del consumo es que la inflación ha bajado el caso de algunos alimentos incluso se ha corrigido el precio con el caso de pollo y huevo no este último mes si no si no lo compara con hace un año la masa salarial formal ha crecido 8,9 con inflación de 3% si uno ve el año pasado eso es mayor capacidad de consumo si quieren febrero lo que va a pasar es tarifas de agua que no es que se reviertan sino no esperamos que sea para aumentar todos los meses aumenta los meses al año entonces por eso es transitorio y pollo si las entrevistas que se tienen con productores parece indicar que se espera ya este mes mismo una corrección incluso de repente hasta dos correciones de presión pero vamos a ver el pollo fue muy afectado por el calor cuando el calor come menos tiene menos peso y eso eso hace que se encarezca o sea realmente meto más alimentos y no obtengo el mismo resultado eso se está corrigiendo ahora que el calor está disminuyendo algo ¿no? bien gracias presidente una última consulta de Marco Calderón ¿cómo está? solamente una precisión sobre el dólar ¿se va a mantener quizás hasta fin de año en el mismo precio? claro por supuesto no se sabe pero quería saber si había un estimado sobre eso el precio del dólar en el mercado emergente depende mucho de cómo se perciba el mercado norteamericano o sea no es las cosas que hacemos obviamente si hay factores que pueden afectar internamente pero básicamente nos movemos con cosas internacionales entonces ¿qué está esperando el mercado que va a ser con las tasas de fe afecta? una economía norteamericana muy fuerte una economía muy débil afecta los flujos y es difícil para decir hay que recordar que incluso cuando Estados Unidos se presenta la recesión la planta de Estados Unidos porque es el país más seguro que lo que pasó en 2008 o en 2009 o lo que pasó con COVID con COVID salieron realmente recursos de todos los países emergentes si fueron Estados Unidos se mueve más con mercado norteamericano que con mercado peruano propone de las presiones de mercados emergentes ¿no? por eso solamente nos movemos junto a Chile y Colombia podemos movernos un poco menos un poco más pero es mi dirección casi siempre ¿no? Bien ahora tenemos una última consulta de Vanessa Sandoval de TV Perú Muy buenos días justamente usted mencionaba de que el sector privado se prevé una recuperación y que en los últimos meses ha habido mayor confianza y se ha ido recuperando queremos saber si es que en este contexto de inestabilidad política por ejemplo se han interpelado ya dos ministros se espera que se interpele también al ministro de Energía y Minas Rómulo mucho también por ejemplo bueno lo que hay la invitación de algunos miembros de la Junta Nacional de Justicia ¿esto podría cambiar esta proyección que tenemos en los próximos meses? gracias gracias o sea lo que no sabemos que viene obviamente puede cambiar pero hasta ahora no parecería afectar mucho ¿no? fue antes se le pregunto a un empresario a quienes han llamado al Congreso a ser interpelados por el que la mayor parte no sepa esa es la verdad ¿no? no, pregunte usted usted puede hacer la pregunta y va a ver que muchos no saben a quienes han llamado si quieren ¿no? no, hasta ahora no parecería afectado nada obviamente no puedo creer el futuro o sea una cosa muy pero en principio no veo el mismo efecto bien de esta forma daremos por concluida la presentación del reporte de inflación muy agradecidos a todos los periodistas gracias gracias